hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí oigan ya me regañaron otra vez cada que me regañan como que trato de hacer las cosas mejor y ayer me regañó un amigo fotógrafo que me dijo que mi fondo estaba bien feo no es la primera vez que me lo dicen pero oigan la neta tengo como cero esa mente de que puedo poner en este espacio y puedo usar esto entonces más o menos estoy haciendo lo que me dijo que hiciera espero que ya esté viendo como un poquito más en forma con todas como esas críticas constructivas estoy tratando de ir mejorando poco a poco mariano estoy trabajando el vídeo de hoy es uno de esos vídeos que a mí me dan mucha flojera hacer porque voy a utilizar como tres paletas de sombras y ya saben que pues a mí la neta me da mucha flojera usar sombras diferentes paletas de sombras diferentes mejor dicho pues porque qué flojera pero a veces se necesita a veces no todo tenemos en una misma paleta entonces bueno hoy quiero hacer como algo como medio un gelo pero como medio duochrome algo así más o menos no tengo ganas de hacerme un delineado hoy vamos a hacer un look sin delineado porque a veces se puede no siempre tenemos que tener delineados en los ojos sé más o menos el color que quiero utilizar porque ya me dio mis swatches y más o menos no sé lo que quiero utilizar pero no sé exactamente cómo lo voy a aplicar entonces lo vamos a ir descubriendo juntos entonces bueno los voy a acercar un poco más a mi hermosa cara vamos a empezar con Adara Wonderful Forest y vamos a tomar vamos a ir haciendo como unas transiciones vamos a ir trabajando los colores y poco a poco agregando entonces voy a tomar primero este naranjita y lo voy a aplicar en la zona de transición y hacia el huesito de mi ceja nos vamos a enfocar también en la parte interna y externa del ojo porque creo que si voy a hacer como un gelo entonces vamos a empezar con esto de aquí voy a cambiar con una brocha un poco más pequeña y más compacta porque mi ojo realmente no es muy grande y sé que a muchos de ustedes les molesta que mi ojo esté chiquito pero no puedo hacer nada por ello así es entonces después de esto voy a tomar si este otro colorcito que está al lado naranjita es un rojo como ladrillo y con este voy a pasar por la esquina externa interna y en la cuenca no hasta el área de transición o al huesito de la ceja pero en la cuenca vamos a ir haciendo como una gradiente de colores que siento que a veces esto es lo que se ve más bonito la gradiente que cualquier como un super cut crease o algo así sino esa como transición de colores siento que se ve muy bonito siempre y cuando lo sepamos difuminar ahora con la primera brochita, la más fluffy, vamos a difuminar todo en difuminar está la clave del éxito digamos tómense su tiempo, yo sé que a veces da mucha flojera pero si quieren que se vea bonito tienen que difuminar aún así traigan una sombra café nada más si la difuminan bien se ve muchísimo más bonito que si nada más pone sombra ahí con la brochita como compactita o densita vamos a tomar este color como ladrillo más oscurito vamos a dar una pasada nuevamente por la esquina externa interna y en el área de la cuenca si se puede háganlo como un poquito más no sé, hacia adentro, hacia afuera, hacia abajito para no comernos todo, todo, todo el producto entonces aplíquenlo como en más chiquito si esto tiene algún sentido vamos a difuminar todo otra vez siguiente paleta Morphe 39A Dare to Create de este no sé cómo se llama, no he perdido la hoja de los nombres vamos a tomar este azul de abajo que es como un duochrome entre azul café medio raro y lo vamos a aplicar en el centro del ojo en teoría sería que aquí tendríamos libre color piel pero a mí no me importa tanto porque siento que si tenemos una sombra de fondo y luego ponemos una sombra metálica arriba y luego el duochrome como que le sigue dando ese efecto medio como curiosito entonces vamos a aplicar en el centro y vamos a alargar un poquito hacia la parte externa e interna no todo el párpado móvil pero sí medio más o menos lo voy a aplicar directamente con el dedito porque así me manejo yo con las metálicas si dividimos el ojo en tres partes hagan de cuenta que ustedes van a poner la sombra en la parte del medio vamos a esperar a que como que y ahorita difuminamos siento yo que con las sombras metálicas si la difuminas luego se vuelven como muy volátiles entonces como que dejo ahí que se siente tantito y como que tranquilo y luego ya difumino voy a difuminar los bordes y la cuenca no traigo color en la brochita solo estoy difuminando y luego vamos por la tercer paleta ven por eso les digo que me da flojera hacer este tipo de looks pero se ven bonitos Colourpop Golden State of Mind y vamos a tomar este colorcito de la esquina que se llama Watch Out este es como medio champancito pero como también está medio raro que tiene como azulitos rarísimo el punto es que están muy bonitos estos colores y jalan súper bien como toppers entonces lo que vamos a hacer es que ese lo vamos a aplicar en el mero centro y esto nos va a dar como más luz al ojo esto sí lo voy a difuminar con una brochita más pequeñita porque con mi dedito me voy a comer el producto de abajo o sea lo voy a como medio combinar y no queremos eso bueno sí, sí lo queremos ya lo hice ya ni modo este es uno de los looks que no están saliendo como yo quiero que salgan pero que lo vamos a hacer funcionar ok lo que no está saliendo es como ese como explico como esa dimensión que quería lograr como que rojito, marroncito, azul, brillo ¿sí explico? quería hacer como un encapsulado de esta manera dos cosas mi ojo es muy pequeño para poder poner tantos colores en él y la otra es que realmente no soy como muy precisa cuando hago mis looks entonces vamos a cambiar el sistema vamos a hacer un degradado de afuera de adentro hacia afuera entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuevamente el azul duo chromie de morphe lo vamos a aplicar en toda la cuenca no importa que ya tengamos esto lo vamos a hacer funcionar lo vamos a aplicar en toda, toda, toda la cuenca no párpado móvil dije como 10 mil veces cuenca párpado móvil lo que voy a hacer es que voy a tomar el mismo color watch out y lo voy a aplicar en la primer parte de mi parte y el degradado en vez de hacerlo hacia el centro lo estamos haciendo hacia afuera ok entonces ahorita vamos a difuminar todo si voy a poner un delineado pero de color voy a tomar bisous tinta line en el tono 25 que es como un aqua medio metaliquito y voy a hacer un delineado solo en el párpado móvil no colita, no nada y ahora vamos a pasar por la parte de abajo los ojos y voy a hacer algo nada más para que se vea completo el look realmente no es como que uy te agrada no sé si porque como ya no me salió lo de arriba ya no tengo nada planeado para la parte de abajo entonces lo que voy a hacer es que voy a dar una pasadita con este cafecito y después en la parte externa del ojo con este nada más para que se vea completo el look voy a enchinar y maquillar mis pestañas y voy a aplicar pestañas postizas voy a aplicar Femme Couture 002 voy a terminar esto fuera de cámara pestañas, labial y regreso ya terminamos el look de hoy aplicamos pestañas postizas Femme Couture 002 y para labios apliqué Jasmine Labelle en el 04 que es este aquí es un nude ay cuando quieras enfocar este y un gloss transparente de la marca Secret Secret que este me lo regalaron este creo que es de un mercadito o algo así pero está muy padre tiene una moraleja todo este video este video hay dos cosas una siempre se puede mejorar porque pues según yo se ve más bonito así como el fondito este del espejo entonces punto para mí y para toda la gente que ya me regañan y dos los looks no siempre salen como nosotros queremos pero podemos como trabajar alrededor de esto y tener como la idea yo sabía que quería usar más o menos estos colores no sabía cómo después se me ocurrió como que ay mira lo puedo poner así asa asa no pude porque a lo mejor mis habilidades no me dieron a lo mejor no tenía el espacio suficiente nadie sabe el punto es de que no se pudo y se hizo lo que se pudo entonces hicimos como un degradado como un duochromi hicimos varias cosas sin embargo el color que quería usar está aquí que eso creo que es lo importante sigan practicando no se desesperen trabajen alrededor de las cosas siéntanse seguras de lo que están haciendo y si no les sale pues no pasa nada es maquillaje se quita lo puedes borrar lo puedes como cambiar ese fue el look de hoy ese fue el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó este video no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye